hola hoy os voy a explicar cómo es ese guiso de pueblo de arroz con patatas lo primero que hice fue calentar aceite de oliva le puse una cebolla y media porque a mí me gustan mucho las verduras para los niños sobre todo tres dientes de ajo un pimiento verde si no tenéis algo no le echáis o si queréis echarle más cosas también medio pimiento rojo medio calabacín porque la verdad es que era bastante grande un trozo de calabaza un puñado de judías verdes y un tomate le puse un poco de sal y rehogué bien todas las verduras como veréis era una buena olla que esto lo puede hacer entero o puede puede guardar un poco de lo que sobre aquí es un poco de agua para triturarlo bien y ya aquí puse las patatas troceadas con un poco de sal y las agregué a todas las verduras con el agua que le había puesto le eché un poco de comino molido colorante y un poquito como un cuarto de vasito de vino blanco ahí está todo echado y ahora ya lo tuve al fuego un ratito hasta que se evaporó el alcohol del vino luego le eché un vaso de agua y dejé que se cociera un poco las patatas no del todo del todo pero sobre la mitad que estuviera a media cocción digamos después le puse el arroz le puse más agua y ya he probado echándole más agua echándole un poco de sal así así es como quedó y ya después cuando lo saqué en el plato y estaba riquísimo aquí la prueba si os ha gustado darle a me gusta si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal y nada muchas gracias por verme hasta el próximo vídeo adiós